He sentido deseos de decir esta poesía ahora que es 15 de septiembre. 15 de septiembre, Centroamérica dormía, el coronaje de tegrumas, besadas por las espumas de la marro y de la vía. El pueblo que presentía el fin de la oscuridad se lanzó a la tempestad, escribo enérgico bravo. Y en verde el clamor de esclavo dio el grito de libertad. Cinco repúblicas puras lanzaron tan justo acento, desatando del tormento de España su ligadura. Esos esclavos fueron duras, despertando en su lecho, dio aliento a su noble pecho y lanzó a la muchedumbre. Clavando en tus altas cumbres la bandera del derecho. Por eso es que nuestro ismo, cada 15 de septiembre, hace que el hombre le siembre cimientos de patrocismo. Es la fecha del bautismo de este pueblo soberano porque no tiene frontera el que centroamericano. He dicho esta poesía para hoy que es 15 de septiembre. Soy una señora que ya va a cumplir 90 años, pero me ha gustado ir a las escuelas todos los años. Pero ahora esto aquí en Honduras está muerto, aquí en Pinalejo está muerto ya. Aquí no ha habido nada, nada de celebración de 15 de septiembre. Así es que yo me siento triste.